Me acabo de dar cuenta de que tengo unas pintas de indigente que hay que solucionar sí o sí Creo que hoy habrá que pasar por chapa pintura si hay cita para hoy Porque siempre se pide todo a la última hora, ¿no? Pero mirad qué pelos de vieja, qué barbas ¡Buenos días, pernos y perronas! Vamos con el desayunito de hoy Como siempre, de noche, ¿no? Ya sé Van por aquí un par de tomates con salmari de ajito en polvo y pimienta negra 300 ml de leche desnatada Vaya papá, tengo en la boca mililitros, mililitros Luego aparte metemos aquí un café y cremoso Pero es que no se ve nada, no se ve nada, tío No se ve nada Pero no pasa nada porque para eso se inventó el flash en nuestras vidas, ¿no? Ya ves, ahí cremosito Voy a quitarlo de la ventana que se pone frío Y el café está bueno calentito Y luego aparte, pues el plato fuerte, por así decirlo Mirad la canela, madre mía Le he metido ahí un canela hasta el infinito y más allá 400 gramos de queso fresco batido desnatado Con stevia, canela al fallísimo 90 gramos de copos de avena Piña, mango y papaya Y 25 gramos de nueces Esto se mezcla todo Y queda bastante rico, evidentemente Como podréis observar O no Pero ya lo haré yo por vosotros Bueno, pues preentrenamos duro 8 gramos de citurina malato 400 miligramos de cafeína Doble ración de cafeína Coito capata Así que vamos a verlo todo O por lo menos a intentarlo Os dejo por aquí con unos cuantos entrenamientos O marcas o levantamientos de la semana Y nos vemos ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miradle! 110 kilitos, con parada, activando ¿Qué señor? ¿Tienes Instagram? ¿No? No te gusta, no habla Es un poco típido ¡Miradle! 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 ¿Aquí se me viene a morir? ¿Cuándo se viene? ¡Me cago en la puta! ¡Va! ¡Miradle! 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 Y después de un entreno matador, vamos con el post-entreno habitual de siempre Esto es una pilla sabor natillas de chocabellana, ¿vale? O chocabellana, nocilla, nutella, ¿no? Como lo querés llamar Realmente sería como chocabellana, ¿no? Pero bueno, ya sabes, la industria hace que asociamos más El nombre Nutella al sabor que el propio sabor en sí, ¿no? Bueno, ya me callo 90 gramos de crema de arroz 15 gramos de proteína de coce terado de soro de leche sabor chocolate y avellanas 30 gramos de caseína emisalar sabor natillas 5 gramos de creatina monohidrato Un par de gramos de sal marina Agua, 5, eh, ya lo he dicho, ¿no? La creatina, sí Estevia un poquito, agua para hacer a toda una papilla Y un plátano, no sé, señor Por cierto, me han llegado protes nuevas, drogas Que son estas, básicamente Me he pillado de Pro Nutrition caseína sabor Tarta de queso, que ya la he probado Y esta que os cagáis O sea, si os gusta la tarta de queso Vortadlo O sea, yo le doy un 8 de 10 Si queréis comprar en la web Pues os dejo un código descuento al final del vídeo como siempre Del 10% Que por cierto, el sorteo está en marcha, ¿vale? Está ready Ya os iré dando detalles Y... Y nada, de Cytec Proteína Whey, ¿vale? Sabor yogur de cereza Que no sé si he acertado Pero me llamaba así el nombre Y digo, pues la voy a pillar Que ya se me ha gastado precisamente Ahora mismo la de Choca Avellanas Y digo, voy a catarla a ver qué tal Y no sé qué tal estará No la he probado todavía Ya os contaré Pero me han dicho que está que os cagáis Así que nada, ya os diré Y vamos con la comida de hoy Van por aquí 3 pimientos verdes 110 gramos de arroz vaporizado con sal marina y tomillo 175 de pechuga de pollo con mi Como mágico estaría sal marina, cebollita molida y pimentón picante 15 gramos de aceite de oliva virgen extra Un poquito de... Joder, vaya papa tengo en la boca Un poquito de tomate triturado y de postre Pues nada, yo burro desnatado cremoso del corazón Os voy a enseñar mi cenita de hoy Va aquí un barrio, mi primo aquí Que se quería que lo hable Ese que era el centro del universo el cabrón, ¿sabéis? Eh... Vaya mierda la gente viendo los vídeos de esos chavalos Yo no sé que hacen, ya te lo he dicho, bro Bueno, en fin Un barriojo del párragol por aquí 100 gramos de aceitunas verdes sin hueso Y me voy a hacer bocata Que ahora os comento que se está haciendo ahí dentro en el horno 160 gramos de pan integral natural de masa madre con quinoa, chisperta Y aparte un panecillo de wasa de centeno integral para completar bien los hidratos Y van aquí unos 85 gramos de jamón cocido a humado natural Y 50 gramos de queso proteico Ahora os enseño como queda todo De postre yogur doble de proteína Sabor fresa Ahí que se ve el logotipo, ¿no? Y nada, vitamina de 3 Es suples Y un gramo de omega 3 Ahora os enseño como queda el bocata Queda tal que así, ¿no? Este lo rompemos así por la mitad Y esto lo montamos Va, ¿qué cojones? Os lo enseño Directamente, ¿no? Digo yo Mirad el quesito ahí fundidito Madre mía El queso proteico Madre mía Se puede comer queso, de verdad, normal, ¿sabéis? O sea, no hace falta que sea proteico Simplemente que yo tengo este en la dieta Que me... Y ya está Y lo utilizo Eso es Hostia, qué difícil es con una mano, colega En serio Pero bueno, ahí está el bocata Coño Que se cae Va Venga, joder Hay que... Yo puedo Y eso, ¿no? Pues eso, básicamente Un rollo, un bocata De jamón Eso es Hay que saber... El que saco de redictivo Venga Voy a usarme ahí Opa Cabrón Oh, mirad el El de bocata De queso Joder Vamos Y este pues Lo hacemos así Y bueno, se ha convertido en chocapique, ¿no? Ya sabéis Bueno, chocapique, ¿no? Pero vaya... Yo prefiero esto ahora mismo, sinceramente Ya que soy muy de bocatas y de pan y de eso, ¿no? Si me seguís desde hace tiempo, pues lo sabréis Y ya está Un par de bocadillos y ya estamos por culo Ya está Hoy no me complico la vida, en absoluto Vamos a ello A comer, yeah Esta es así que esta... Sí, me he pelado Os dije que me iba a pelar, ¿no? Pues... Los prometidos deuda Bueno, prometido con nadie, ¿no? Realmente es una promesa para... Para ya Para ya Bueno, voy a ver importante Aparte de mi aspecto físico, mi cambio de look Que tampoco viene en caso, ¿no? Me hallo aquí editando el vídeo que precisamente estáis viendo Y me doy cuenta De que otra vez No he cerrado el vídeo No he cerrado el vídeo ese día Hoy es ya miércoles, ¿vale? Este vídeo lo grabé el sábado Y no he cerrado el vídeo Entonces, me he dado cuenta de que tengo un descontrol últimamente Porque yo ya no sé qué digo en Instagram Qué digo en Youtube No sé, no sé A diario como voy subiendo y diciendo cosas en Instagram Haciendo seguimiento de la preparación y demás Pues yo ya no sé qué cojones digo por aquí que no digo La verdad es que tengo que centrarme Tengo que centrarme, elaborar un guión en mi vida Y en mi preparación Y en lo que digo por aquí y lo que digo por allí Porque es que tengo un lío de cojones Además, como la última semana Y dos días del fin de semana de la semana anterior Tiene un estrés acojonante Yo ya... eso, ¿no? O sea, desconectaba Yo ya no sabía qué estaba diciendo Y bueno, lo he dicho, ¿no? Al final me estoy liando y no estoy diciendo nada Como siempre En fin, al caso, lo importante Eso, que voy a centrarme en Contar qué tal la preparación y demás Y hacer un seguimiento normal Como haría una persona normal Cosa que yo no soy Joder, estoy como una cabrón No sé ni lo que estoy diciendo En fin, a lo que iba A qué iba, si es que no sé ni a lo que iba A cerrar el vídeo de alguna forma Supongo, no sé Vale, un momento de muerte cerebral Pero brutal, matadme, en serio Bueno, hay cambios de planes, ¿vale? Como os decía Llevo un par de semanas tres Que no... llevaba un par de semanas tres Que no sólo es que no cogiera peso Sino que perdía peso O sea, ha sido como un stand-by En la preparación de repente En los que... Me estaba costando subir un montón No sé, todo lo que comía lo quemaba Y todo lo que como lo quemo Entonces nada Darío ha decidido que vamos a subir calorías otra vez de nuevo Si os interesa que hagamos un conteo y demás Dejádmelo en los comentarios Como hemos hecho en algún anterior vídeo y tal Si os pica mucho la curiosidad Yo no estoy contando Simplemente Darío me manda una dieta a seguir Y yo la sigo y punto Y ya está, ¿vale? Entonces... eso, ¿no? Lo que sí, hago una estimación Y estoy en torno a 3600 calorías aproximadamente así Al día, en días de entrenamiento Así que nada A ver si con esto de nuevo Reseteamos la subida Que llevo como un mes ahí en stand-by Tres meses de volumen ya llevamos por cierto La verdad que la cosa va muy bien Lo que hemos ganado en este tiempo Ha sido... Ha sido ganancias bastante sólidas Así que yo estoy muy contento con el proceso Y con cómo va la cosa Así que es verdad que eso, ¿no? Que llevamos tres semanitas ahí como en stand-by Que... hostia, a ver si arrancamos de nuevo Porque no sé qué cojones me pasa Que estoy en un momento en el que no subo, no subo, no subo Y hay que subir Si queremos ir con un punto decente al debut Pues hay que seguir subiendo No queda otra Entonces a ver si ahora reiniciamos y reseteamos el ritmo de subida Porque ya... Parando Y ya está Básicamente eso Así que nada Que nos vemos en el próximo vídeo Y ya está Os iré contando Porque ya esta semana, por ejemplo He llegado al límite en algunos ejercicios básicos Como por ejemplo el press de banca El press... No, el militar no El militar hemos hecho descarga esta semana Y en el peso muerto, ¿vale? Igualmente Ahora toca centrarse un poquito más En hacer descarga de los mismos Y luego retomar la intensidad Desde un punto más o menos de un sub-70% Aproximadamente centrados más en la técnica Ir incrementando la intensidad poco a poco A medida que vayan avanzando las semanas En función de... De eso, ¿no? De la planificación que tenemos establecida Y... Y ya está Que os iré poniendo al día Como siempre, como todo Que perdonad que... Que últimamente los vídeos estén así Tan... Tan insulsos Y... Y... Y tan inconexos Y tan... Tan carentes de sentido de ver Porque es que... Son una mierda los vídeos Yo no sé, pero bueno Es lo que hay Yo os muestro simplemente lo que voy haciendo en mi día a día Mi preparación Los entrenamientos Como van subiendo las marcas Y os voy enseñando un poquito Como va el proceso de composición corporal y demás, ¿no? Así que nada más Esto es lo que tiene, ¿no? Luego mi vida es muy aburrida O sea, yo soy un ermitaño Y... Preparación 24-7 A la vida del culturista ¿Qué se le va a hacer? Sí, culturista Sí, a ver Para ser futbolista no tienes que ser ni Messi ni Cristian Ronaldo, ¿vale? Fuera jateos Fuera troleos ¿De acuerdo? Si te dedicas a jugar al fútbol Eres futbolista, ¿vale? Ya está Un pitbull es un perro Pues un chihuahua también es un perro Pues para ser culturista no tienes que pesar 100 kilos ¿Vale? Eso Dicho esto, aclarado esto en tono de broma, ¿verdad? Se acabó la chapa Y cerramos el vídeo aquí Si te ha gustado dale like Si no te ha gustado pues dislike Comenta, suscribe, haz lo que te dé la gana A mí me da igual, yo No me voy a enfadar si... Hagas lo que hagas En fin, ya está Si quieres lo ves Pues nada, no pasa nada Sobre el sorteo Seguiré dando detalles Ya he contactado con Pro de Nutrition Y tenemos ya Más o menos establecido cómo lo vamos a hacer Ahora la cuestión es Que tengo que seleccionar los productos Y en cuanto los tengas seleccionados Veré la forma real de hacer Forma real, realmente ¿Qué dices? La forma de hacer el sorteo Y en cuanto lo tengas ya todo planificado Pues os seguiré comentando los detalles ¿De acuerdo? Así que nada, que lo dicho Muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre Y más que nunca A tope Un saludo 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 Un saludo